No les importa la cuarentena por coronavirus, tampoco el riesgo de causar un accidente, y así evaden el control sanitario que rodea la comuna de Hualpén. Al lugar llega carabineros, por un momento logran contener la evasión masiva, pero solo por un rato, porque a esa misma hora y solo a metros de distancia, la imagen habla por sí sola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis vehículos traspasan el cordón sanitario. Todas estas personas deberían estar confinadas en sus casas para evitar la expansión del COVID-19. Yo como vecino de la comuna de Hualpén, se peleó mucho por un cordón sanitario, se peleó mucho por una cuarentena, le solicito vecino que le tomemos conciencia, que tomemos peso a esta situación. Algunos aprovecharon el tamaño de sus vehículos para cruzar, y otros simplemente sacaron las barreras plásticas a mano. Por eso las cambiaron por estas, son de hormigón y llegan a pesar más de tres toneladas. Así nadie podrá moverlas. Y a eso se sumó la instalación de nuevos puntos de control con infantes de marina. Pero igual, los porfiados se las arreglan. Este miércoles seguían traspasando el límite, y lo hacían a metros de distancia de los militares. Y si no puede salir del cordón sanitario y sale, obviamente ninguna medida que nosotros implementemos va a dar el resultado esperado. Como las barreras y los militares parecen no bastar para hacerlos entender, la PDI de Concepción habilitó una línea de denuncias, y el gobierno regional anunció querellas. Las multas pueden llegar a los 50 millones de pesos. Para cada uno de sus casos presentaremos denuncias para que la Fiscalía investigue y podamos efectivamente determinar sanciones ejemplificadoras para estas personas que creen que esto es un juego o que es una película. Denuncias de evasiones en maleteros de los autos, vehículos que traspasan los límites del cordón sanitario. Ya son 18 los detenidos por violar la cuarentena en las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, un número que ante los nuevos controles podría aumentar, sobre todo durante el próximo fin de semana largo.